ah ¡Donde más te va! Chau! Yo soy un tigre, siempre engana el tibri Deja to' tu negativity, nueva sedia ivery Giggity, giggity, I'm getting money like daddy Con tu mujer en la city, yeah, bitch I'm pretty Uh, ah, velco 30 de mi soda Mami ven abre tu boca, ese culo si rebota Uh, ah, mani pásame la juca Yo estoy trucho, ella trucha Me dio cabeza, ahora está bruta, da, da Se lo puse en su culibri Yo le quité su virginity Solo quería un guti, biri Ahora son cosas de tibiti Llego en un carro por tibiri Freno con dos mujeres ivery Siempre rolando gangi, biri Él no está volando al tibiri Yo soy un tigre, siempre engana el tibiri Deja to' tu negativity, nueva sedia ivery Giggity, giggity, I'm getting money like daddy Con tu mujer en la city, yeah, bitch I'm pretty Llego en un carro por tibiri, yeah, chanel